¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡La vida glamurosa de las supermodels! ¡La adoración de los fans! ¡Gracias! ¡Los flashes cegadores de los paparazzi! ¡Sí! ¡La vida de las supermodels es ciertamente glamurosa desde fuera! ¡Dentro es un auténtico caos! ¡Estas son las mayores topmodels del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La beautiful people, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Y aquí vienen las supermodels de verdad! ¡Esa es Niki devorando una chocolatina! ¡Tendrá que pasarse el triple de tiempo en el gimnasio! ¡Gracias, vaya! ¡Y esta es Kim! ¡No es necesario ir al gimnasio cuando se practican artes marciales todos los días, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es Jasmine! ¡Bella por dentro y por fuera! ¡Jasmine acaba de llegar procedente de París! ¡Y por último, Bettina! ¡La más joven y la más dependiente! ¡Pero no es que dependa de su madre, la condesa Tessman! ¡Sino de su perrito Robin! ¡Ja, ja! ¡Si esa es una vida de perros, contad conmigo! ¡Y esta es Madame Nadia! ¡La dueña de la agencia supermodels! ¡Se hace tarde! ¡Cambiaos mientras Shampoo regala su magia! ¡Shampoo! ¡Ese soy yo! ¡Pero lo de la magia es una descripción insuficiente! ¡Pero lo de la magia es una vida de la magia! ¡Anchoas benditas! ¡Hay algo que nunca cambia! ¡Las cuatro llegáis siempre en el último minuto! Afortunadamente soy el mejor en este negocio y no tengo ningún problema. También soy un caballero. ¡Eh! Solo un último retoque y listo. Jasmine, Nicky, Kim y Robin. ¡Ah! ¡Cacciatore Canini! ¿Qué haces aquí? ¡Tú no eres Bettina! ¡Estoy aquí! ¡Champoo a vuestro servicio! ¡Ah! ¡Para qué hace falta tanta gente en un desfile de modas! ¡Bettina, cariño, no olvides sonreír a las cámaras! ¡Sí, mamá! ¡Y levanta bien la cabeza! ¡Lo haré, mamá! ¡Atención, chicas! ¡Es vuestro turno! ¡Daos prisa! ¡Sí! ¡Ya va a ver! ¡No podemos! ¡Ah! ¡El mejor maquillador y peluquero del mundo convertido en niñera de perros! ¡Ese es Alex, el mejor fotógrafo del mundo de la moda! Disculpa, lo siento. ¡Eso es! ¡Así me gusta! ¡Vamos, chicas, una sonrisa! Las modelos tienen que ser artistas del cambio de vestido rápido. En estos momentos el orden no es demasiado importante. Las supermodels de verdad han conseguido llegar hasta lo más alto. Sin embargo, ha sido bastante duro el camino que han tenido que recorrer para llegar hasta ahí. No recuerdo cómo empezó todo para cada una de ellas. ¿Levanta un poco la barbilla? Jasmine vivía en París cuando conoció a Alex, que por aquel entonces era un fotógrafo independiente. En aquellos tiempos, Jasmine solo se dedicaba a la moda como pasatiempo. Pero estuvo de acuerdo en hacer un pequeño desfile porque era en beneficio de los huérfanos de la guerra. Pero el día que conoció a Alex, su vida cambió para siempre. Espera, Jasmine. Escucha, me llamo Alex. Normalmente no hago esto, pero tú tienes algo muy especial cuando desfilas. Me gustaría presentarte a una gente en Nueva York. Creo que con ella te podrías convertir en una top model. No sé, hay cosas más importantes en la vida. Como los huérfanos, por ejemplo. Una top model también puede hacer caridad. Tú tienes un don especial. Sería una pena desperdiciarlo. De acuerdo. Gracias, Alex. Te prometo que estudiaré a fondo tu oferta. Dejar su vida allí y trasladarse a Nueva York fue una decisión muy dura para Jasmine. Necesitaba contárselo a alguien, así que fue a ver a un viejo amigo. Su padre estaba lejos, en Senegal, donde trabajaba como médico. Su madre murió cuando ella nació y su padre decidió que lo mejor sería que Jasmine viviera en París con su tía. Pero se mantienen en contacto a través del mejor amigo de su padre, François. Mi querida Jasmine, te conozco muy bien y sé que te pasa algo. ¡Socorro, mi bebé! ¡Que alguien me ayude! ¡No, Leo! ¡Cuidado, Jasmine! Gracias, he salvado a mi hijo. Vamos, Leo, ya está bien. Tranquilízate. Sé buen chico, vamos. Es una broma, ¿eh? Así me gusta. Podría haberte devorado. No. A veces pienso que tienes poderes mágicos con los animales. Y ahora dime, ¿cuándo piensas marcharte? ¿Cómo lo sabías? Estás destinada a hacer grandes cosas. La fama te dará poder para ayudar a los demás. Eso espero. En Nueva York tengo la oportunidad de convertirme en una top model, pero me duele tanto pensar que tengo que dejar mi casa y mis amigos. Tengo algo para ti y lo encontrarás esperándote en Nueva York. No te entiendo. ¿Qué significa esto, François? Te ayudará a recordar que no estás sola cuando lo conduzcas. Decir adiós fue doloroso, pero debía dejarse guiar por el corazón. Nicky no tuvo que viajar desde tan lejos, pero el reto fue igualmente grande. Gracias por encubrirme, Julian. No puedo perderme esta prueba. Es mi gran oportunidad para meterme en el mundo de la moda. Esta es la última vez que lo hago, Nicky. ¿Entendido? Tengo que hacerlo, Julian. Por mí y por mamá. Sabes que ella dejó su carrera de modelo para cuidarnos. Está bien, de acuerdo. Pero no tardes mucho, ¿vale? Ah, amor de hermanos. Nicky tiene dos pasiones. Su motocicleta Harley y el chocolate. Oh, no. No me puedes dejar tirada. Hoy precisamente no. Tengo que llegar a la prueba. No, no, Robin. Eso no se hace en la avenida Madison, cariño. Ese mismo día, Bettina fue a un ostentoso salón de belleza con su melena rubia hasta la cintura. Y salió con un corte de pelo completamente nuevo y a la moda. Bettina, ¿qué has hecho con tu pelo? Tu preciosa melena. Robin, ¿cómo no has dejado que hiciera esto? Mamá, necesito estar a la moda si de verdad quiero ser una top model. Te lo prohíbo. Las señoritas de la alta sociedad no se contonean delante de las cámaras a menos que se trate de la página de sociedad. Lo siento, mamá. Lo tengo decidido. Quiero ser una top model. Clarence, tienes que llevarme a la agencia Supermodels para esa prueba. Rápido. Enseguida, señorita Bettina. Clarence, te llevará a la agencia. Yo voy a coger el metro. Es más rápido. Nos vemos allí, mamá. La única heredera de mi inmensa fortuna cogiendo el metro. Dios mío. Este es el primer obstáculo en su carrera hacia el casting. ¿Me permite, por favor? ¡Apártate! ¡Eh! Lo siento, pero tengo una cita muy importante. Yo también y casi me la pierdo por tu culpa. La mía es más importante que llegar a tiempo de comprar unos zapatos de marca. Te lo aseguro. Hasta luego. Jamás olvidaré el día de las pruebas. Y estoy seguro de que Nick y Bettina tampoco lo harán. El día había comenzado mal para todos. Adiós, chicas. Gracias por venir. Las pruebas se dan por finalizadas oficialmente. Ninguna de ellas reúne las condiciones para ser una top model. Cristina, que no nos moleste nadie. ¿Te importaría dejarme pasar? Ya lo creo que sí. Llego tarde. Hola. He venido para hacer la prueba. Yo también. Lo siento, ya es demasiado tarde. Las pruebas han terminado. La primera norma de una modelo es la puntualidad. Pero necesito ver a Madame Nadia. Yo también necesito verla. ¡Imposible! Madame Nadia está en una reunión de trabajo con su estilista y confidente, Shampoo Rigatoni. Buen intento. ¿Es a mí? De alguna manera tengo que encontrar la forma de conocer a Madame Nadia y seguro que me contratará. Y a mí también. Búscame en la portada de la revista Blitz como a la más atrevida de las nuevas modelos. Después de mí. ¿Apostamos algo, Rubita? Esas chicas tienen algo especial. ¡Qué lástima! ¡Pasti, Beberón! ¡Ni tienes que hacer algo con Ana Bump! Frankenstein tiene mejor gusto que ella para peinarse y maquillarse. ¡Y encima no quiere escucharme! Luego hablaremos de eso. De acuerdo. Hola, Shampoo. ¿Kim? ¿Qué hace un aprendiz de modelo trabajando con el ordenador? Hasta que la pasarela me dé dinero. Tengo que trabajar como técnico en ordenadores y programadora. Madame Nadia me contrató para poner al día los programas. Pero, señorita Bump, ¿no puede entrar aquí? ¡Nadie le dice a Ana Bump lo que tiene que hacer! Está bien, Cristina. Yo hablaré con la señorita Bump. Bien. Exijo una explicación. ¿Por qué no se me ha enviado a los anuncios de televisión como al resto de las tops? Muy fácil. Porque tú no eres una top, culo de pollo. Creo que aún no estás preparada. ¡Pues yo digo que lo estoy! ¡Soy más guapa que el resto de las modelos y tengo las facturas de la cirugía estética para probarlo! ¡Eh! ¡Tus labios parecen dos morcillas! ¡Es solo un implante de silicona! ¡Se hincha en cuanto grito! Los implantes, liposucciones y operaciones no hacen a una modelo. Lo que necesitas es más tiempo en el gimnasio y menos en el cirujano plástico. ¡Aún no sabes quién es Brandon Bump! ¡Es mi padre, el supermillonario y magnate de los negocios y el mayor accionista de esta agencia! ¡Claro que lo sabemos! ¡Como si no hubiera entrado un adefesio como tú en esta agencia! ¿Qué haces? ¡Me das lo que quiero! ¡Vuestro negocio se habrá terminado! No me gustan las amenazas. Por favor, abandona mi agencia para siempre. ¡Os arrepentiréis! ¡Vais a pagar por esto! ¡Una magnífica lección para esa bruja y su bola de pelos! Creo que Brandon Bump es un hombre de negocios despiadado y con oscuros contactos. No te preocupes. Brandon Bump y su hija de plástico son inofensivos. Para hacer daño a alguien intencionadamente hay que ser un monstruo. ¡Papahito, ha sido humillante! Necesito tener mi propia agencia de modelos y tienes que destruir a Madame Nadia. Por favor, papahito, di que sí para que mi labio deje de hincharse. ¡Ah! Has elegido el momento más oportuno porque Brandon Bump hoy tiene ganas de aplastar a alguien. ¿Verdad, Retro? Este es un trabajo para Bulls. ¿Me llamaba? Sí, Bulls. Acerca. Quiero que destruyas a Madame Nadia y también a todo el que tenga contacto con la agencia. Sé creativo. ¡Ah! Cuando hayamos terminado, nadie que tenga que ver con la agencia Supermodel se estará segura. ¡Ja, ja, ja, ja! Revoltijo de Spaghetti. Tengo la sensación de que alguien me sigue. Oh, debe ser mi imaginación. Me estoy comportando como un paranoico. A lo mejor no. Relájate, Shampoo. Estás a punto de llegar a casa. ¡Eh! ¡Pare! ¡Alto! ¡Cuidado! Casi me convierten en un talento desperdiciado. Gracias por salvarme. Una chica. Oye, ¿me estaba siguiendo? Por suerte para ti. De lo contrario, te hubieran atropellado. Tienes razón. Pero, ¿por qué me estaba siguiendo? Creo que sería más seguro que habláramos en tu casa. ¿Ese coche puede volver? Sí, es posible. Vamos. ¡Oh, mamá mía! ¿Tú otra vez? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo que tú, intentando conseguir una entrevista con Madame Nadia. Así que sé eso lo que queréis. Pues ya podéis olvidarlo. Vale. Supongo que no habrá nadie esperando para liquidarte. ¿Alguien quiere un cappuccino? Tienes una casa guay, Shampoo. Prepara la pasta, prepara la pasta. Papá está en casa. ¡Shampoo Rigatoni! ¡El rey de la moda! Estos son Max y Factor. Vinieron un día volando a mi ventana y me adoptaron. ¿Cómo estáis, amigos? Todo en orden. No parece que haya entrado nadie aquí. Me encanta cómo has decorado tu casa, Shampoo. Gracias. Y arrivederci, quienquiera que seáis. La salida es por allí. Aseguraos de cerrar bien la puerta. ¡Chao! ¡Arivederci! Oye, Shampoo, yo no tengo nada que ver con la chica esta del perro. Mi nombre es Bettina Drake y este es mi perro Robin. Procura no olvidarlo. Lo que tú digas. Escucha, Shampoo, me debes una. Te he salvado la vida. Vaya, no pierde el tiempo. Dame una oportunidad. Solo una. Sé que puedo llegar a ser top model. Y yo también. A primera vista tenéis posibilidades. Pero tendríais que... ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¿Por qué no te pegas eso directamente en los muslos? Una modelo debe ser disciplinada. ¿Esa es, Madame Nadia? Sí, cuando era top model. Ella me dio mi primera oportunidad. ¡Oh! ¡Escalopinimapínima! ¡Qué cosa! El que ha tirado la piedra se ha ido. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Achoas benditas! ¡A seré la mortadilla! Aquí hay una nota. Deja supermodels o de lo contrario mira a ambos lados antes de cruzar la calle. Puede que la próxima vez no tengas tanta suerte. Van a por ti. ¿Pero por qué? Esto es de locos. ¡De locos! ¡De locos! Supongo que ahora ya no tendréis ganas de conocer a Madame Nadia. De eso nada. Yo no me doy por vencida fácilmente. Ni yo tampoco. Entonces os ayudaré. Menos mal que no te pasó nada, Shampoo. Fettuccini y Tortellini. Ten cuidado, Madame Nadia. Lo tendré. Ya se ha avisado a la policía. Así que por ahora no podemos hacer nada más. Te oigo muy mal. Te llamaré más tarde. No se muevan. ¡Socorro! ¡Salté! ¡Yo la cogeré! Gracias ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien No te preocupes, Shampoo, estoy bien Solo tengo unos arañazos ¿Unos arañazos? ¡Ah, esto ya es demasiado! Los ladrones se han llevado todas las fotos y direcciones de las modelos Madame Nadia, lo sentimos, pero vamos a tener que dejar la agencia Hemos recibido anónimos amenazándonos Nos vamos a la nueva agencia, Bumpet ¿Bumpet? Brandon Babb abre una agencia de modelos Su hija Ana le ayudará a dirigirla Lo sentimos, pero no podemos hacer otra cosa Chaqueteros, quitaos de mi vista o os convertiré en espaguetis ¡Marchaos, desertores! ¡Desagradecidos! ¡Madame Nadia os hizo modelos! ¿También os han atacado a vosotros? Alguien rompió el parabrisas de mi coche y dejó una nota dentro amenazándome Déjame adivinar lo que decía Tienes que unirte a la agencia Bumpet Me llamaron ofreciéndome un puesto de trabajo ¡Raviolis apestosos! ¡Otra traidora que quiere abandonarnos! No sé qué vamos a hacer Madame Nadia, rechacé la oferta de Ana Usted me dio la primera oportunidad y eso nunca lo olvidaré Me quedo con usted hasta que logre triunfar ¡Qué pasada! Parece que los desastres te persiguen, Shampoo ¡Eso no tiene gracia! Madame Nadia, es un honor conocerla Yo soy Nikki y estas son Bettina y su madre, la condesa Tesman Siento mucho lo que le ha pasado ¿Has olvidado a Robin? Son novatas, pero tienen lo que se necesita Bettina, deberías meterte en la agencia Bumpet Según el periódico, es la mejor ¡Mamá, por favor! ¡Demonios! ¿Es que ha habido un terremoto? No, querido, simplemente es que estamos redecorando el local Madame Nadia, esta es Jasmine Le mandé un mensaje por el correo electrónico Diciéndole que la traería desde París para que la conociera Alex me ha contado cosas maravillosas sobre usted y su agencia Lo siento, no miré el correo Veo que las cuatro reunís las cualidades necesarias para ser top models La carrera para conseguir la portada del Bliss acaba de comenzar Solo espero que lo consiga lo mejor de las cuatro Me encantaría poder representaros, pero me temo que la agencia está arruinada ¡Santa Madonna! Ha sonado como una bomba Ya ha pasado, ¿estáis todos bien? Sí ¡Mamma mía! ¿Quién habrá hecho una cosa así? ¡Mirad humo! ¡Alguien ha preparado esto para nosotros! No hay tiempo que perder Tenemos que salir de aquí lo antes posible Salid por la ventana ¡Eso es imposible! ¡Estamos en un décimo! ¡Estamos atrapados en un edificio en llamas! ¡Sacamos de aquí deprisa! ¿Hay algún extintor por aquí? ¡En recepción! A lo mejor podemos usarlo para abrir los pasos ¡Rápido, vamos a por él! ¡Honey, quédate prisa! ¡Por favor, shampoo, ten cuidado! ¡Suscríbete y agachados! ¡Seguidme! ¡El extintor ha funcionado! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Apóyese en mí! ¡A las escaleras! ¡Atrás! ¡Oh! ¡Estamos perdidos! ¡El ascensor! Shampoo no creo que funcione ¡Abramos las puertas! ¡A lo mejor podemos escapar bajando por ahí! La cabina está una planta más abajo ¡Esperad! ¡Ya lo tengo! Podemos bajar deslizándonos por los cables Yo iré el primero. Si lo hago yo, cualquiera puede hacerlo ¡Gorgonzola la cazola! ¡Ten mucho dinero, shampoo! ¡Es bien! ¡Allá voy! ¡Atento, shampoo! ¡Vamos a bajar! ¡Basta nefasta! ¡De acuerdo! ¡Adelante! ¡Os cogeré cuando aterricéis! ¡Alguien debería saltar ahí dentro e intentar forzar la puerta del ascensor! ¡De acuerdo! ¡Yo lo haré! ¿Estás bien? ¡Sí, bajando! ¡Dame a Robin! ¡Yo lo llevaré! Jasmine tiene razón. No puedo saltar contigo en brazos, Robin ¡Tranquila, Robin! ¡Gracias! ¿Estás bien, Robin? ¡Vamos, mamá! ¡Puedes hacerlo! ¡Súbase a mi espalda! ¡Intentaremos saltar juntos! ¡No puedo! ¡Déjame aquí! ¡Ni hablar! ¡Cuidado ahí abajo! ¿Estás bien, mamá? ¡Dios mío! ¡Qué deprisa hemos bajado! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Coge a Robin! ¡Vale! ¡Vamos, date prisa! ¡El fuego se está extendiendo rápidamente! ¡Hay que salir del edificio enseguida! ¡Espera! ¿Dónde está Robin? ¡Oh, no! ¡Robin! ¡La cabina se va a desplomar! ¡Intentad salir por las escaleras de la parte de atrás! ¡Yo os alcanzaré! ¡Me he enamorado de esa monada! ¡No! ¡Robin! ¡Ya lo tengo! ¡Shampoo! ¡Este es el fin! ¡Continuará! ¡Consejos top! ¡Lista, Kim! Es el momento del consejo de la supermodel. ¡Vamos allá, Bettina! ¡La comida no quiero ni verla! ¿Qué os pasa? ¿Por qué no coméis? Estamos haciendo un régimen nuevo. ¿Eh? ¡Mira! ¡Son Bettina y Kim! ¡Las supermodels! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Hemos venido a daros un consejo! Como topmodel sabemos lo peligrosas que pueden ser esas dietas. Si queréis perder peso, lo mejor que podéis hacer es llevar una dieta equilibrada. Y por supuesto, debéis hacer mucho ejercicio y beber mucha agua. Vale. Me parece un consejo razonable. ¡Supermodels! Si crees que lo tienen, chicas, tú vas a lograr desfilar y posar. ¡Lutas preparadas! ¡Qué espectacular entrada! ¡Son las supermodels! ¡Con la moda más preciada! ¡Va a vallar dos vuelos! ¡Chicas de portada! ¡Supermodels!